Ya la propuesta está, ahora solo queda en mandar a mi papá y que vaya el abogado a definir algunos puntos nada más. Una vez que se definan esos puntos, creo que ya yo viajaría. Solo falta la firma, pero ya está todo listo para que Raúl Ruiz Díaz viaje la próxima semana a Brasil y se una a su nuevo club. Ante tanta propuesta, el Coritiba de Brasil aseguró al peruano. La información ya está en las principales webs brasileras y Ruiz Díaz sabe que lo están esperando para salir del mal momento que pasa su nuevo club. El Coritiba está en la posición 15 de 20 equipos, aunque el peruano quiere cambiar la historia. Vamos a atacar a los campeones entonces. El vínculo entre Ruiz Díaz y Coritiba será por tres años.